¡Aplausos! ¡Aplausos! Por un instante Siembra mil estrellas En el aire El tiempo conquista su corazón Luna Llévalo al calor de mis palabras Y puedo ser la luz de la distancia Y en el sentido juro de tu amor Yo que siempre andaba a la niña Sin echar la vista atrás Convencida presumía De ser dueña de mi voluntad Y ahora estoy aquí sentada Escribiendo una canción Como nunca enamoraba Y sacando palabras de amor Luna Da la inspiración Por un instante Y siempre a mí me estrella ¿Quién es el aire? ¿Quién es el aire? Que te encuentro en su Luna Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, y me va a ser la luz de la distancia, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, que necesito para vosotros. Luna, llévala el calor de mis palabras, que necesito para vosotros. Gracias.